Otra vez por NET TV, gracias a Dios y al destino, el pabellón argentino y de alma gaucha se agita, recién se me fue Pampito. Y ahora, ahora llegó Milton Pino. Sí, otra vez en la antemesa de los domingos para llegar a sus casas con nuevas historias. Y hoy recordando un programa especial que fue para mí y creo que para muchos de lo que pudieron ver en aquellos tiempos cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, a ranchos, y tuvimos una charla hermosa, ¿no? Bajo un espejo con mucha vida que se llamaba Martín Gómez. Se marchó el viejito querido, mi viejo gaucho, como yo le decía, pero en ese galpón donde hizo tantas maravillas trabajando en cuero, donde pasó horas maceteando alguna lonja, donde estuvo debirando algún tiento, donde estuvo practicando alguna trenza, donde estuvo dialogando con su hijo, siendo el espejo para que él pueda mirarse en la posteridad, ¿no? Y nosotros llegamos con las cámaras para compartir y rescatar la historia de vida que tuvo este abuelo gaucho, porque él tenía vida de gaucho, vestía de gaucho y tenía un alma gaucha como este programa. Pero se marchó, se marchó nuestro amigo Martín Gómez ya en los 97 años, por allá andaba, pero con una lucidez. Pero de un día para el otro decidió Dios que tenía que ir a compartir con Eli. Y como dice por ahí Lázaro Moreno, en una de las letras, una senda larga de vidrios quebrados, se razona espesa de la tierra al cielo, así, así ven mis ojos cuando busco amigos, los viejos amigos que ya no los tengo. Mas todos te dicen de buena manera, Dios sabe lo que hace por darte consuelo, y nadie te saca, y nadie te saca la angustia y la pena que te estruje el alma y te parte el pecho. Ayer era toda una algarabía, no faltaba nada cuando estaban ellos, los viejos amigos, nadie los reemplaza, por más que la vida te dé amigos nuevos. Recordando a esta historia maravillosa del viejo gaucho llamado Martín Gómez con todos ustedes, por la pantalla de NET TV y este programa de Alma Gaucho. A prestar atención porque es un libro abierto, una enseñanza de vida que desgraciadamente ya se marchó, pero dejó cosas maravillosas como esta para que nosotros podamos disfrutar. Hoy quiero recordar, a mi mejor amigo, al autor de mis días, aunque no esté conmigo, su presencia en mi mente, hoy viene a acompañarme, en toda su grandeza, la imagen de mi padre. Como me gustaría, escuchar sus consejos, y aquella risa franca, de mi querido viejo. Pero eso es imposible, porque ya no lo tengo, se lo ha llevado Dios, al gaucho de mi viejo. Siempre tengo presente, que cantaba tonada, su mano acariciando, la sonora guitarra, si me parece verlo, al lado de mi madre, esa viejita santa, que venero a mi padre. Y un día amaneció lloviendo, y no fueron nada al colegio. Y entonces yo como a las ocho de las nueve, me fui al galpón, me quedan todos los recabos, y encuentro las riendas que ellos usaban, bienes en uno, las riendas de uno, bienes en uno, todas las habían cortado, ocho pedazos, po, y lo veo. Y viste un día húmedo como ahora, se desalta fácil. Y agarré la, coloqué y lo hacía las dos, una arriba y la otra, y agarré un clavo y el martillo. La agujereaba, la agujereaba, y pasaba un tiento. Me puse, por ahí pensé, si le saco punto este alambre, pasa como la eres, ¿no? Y así fue, y ahí empecé. ¿A darse maño? A pensar ahí, un clavo remendario, estoy como veinte años remendando, pero años chico era. ¿Cuánto años teníais? No se acuerda, era muy... Trece, claro. Ya está listo, ya está listo ya. Ya estás asustado ya. Tengo en mi galpón colgado como si fuera un tesoro, cabresto de papá de toro a maceta bien sobado, bozal de trece trenzao para palenquear chucarón, que en más de una ocasión, al asentarse los malos, quedaban besando el palo como pidiendo perdón. Y el trece, bueno, hay que ver esos anillos. Eso, eso, ahí tal, ¿eh? Ahora lo mismo, las seis es más lindas con doce, ¿eh? Con pares, no con noni. ¿Y cuántos años hace que está trabajando en esto así? Y acá, bueno, qué sé yo, acá, que esto se... Apareció esto y ya por el año ya más o menos cincuenta y dos, cincuenta y qué. Uno de chico por ahí veía, ¿no? De los hogueros y por ahí allá en mi pueblo, mi viejo, por ahí se ponía, como le contaba, que estaba ahí por ahí el terror de los hogueros, ¿dónde está? ¿A dónde está el terror de los hogueros? Acá está. Esta, la maceta. ¿De qué era que estaba hecha esta? De Ñandubay. De Ñandubay. Y amacetía cuero y yo le decía, papi, bueno, ya está esto. Y él venía, no, turco, le falta otro poco, dele nomás. Y con el brazo a la miseria, uno chiquito. Pero bueno, pero a uno le ha gustado y siempre me interesó estas cosas. Y cuando me dijeron que había que venir a hacer una nota a un hombre gauchito que trabajaba en su hogar, igual yo no me imaginé que estaba hecho un potrillo todavía. Bajar, ese, 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 bajarlo, ¿eh? Ese yo cuando lo conocía a Flores, habló de los pasadores, habló de los pasadores y me dice, ¿cómo me gustaría que me...? Yo quise tener un pasador oriental con dos abanicos. Y se lo dice, ¡ah, la mía! Acá estaba el pasador con dos abanicos. ¿Y esto cuántos tientos se utilizan? Bueno, el largo de la lonja es capaz de dos tientos, o más. Depende, depende del diámetro que la abarca. ¿Todo ha trabajado por sus manos? Todo. Es que tiene que pasar por las manos de uno. Porque hay, hay aprendiz, hay conocí, hay vid. Y entonces mucha gente cuando yo, el chico a comprar cuello y esa cosa, y me lo trae y me lo expendía, digo, no, no lo quiero. Todo rayado. Lo publicizo en una cosa, no me sirve. Y corregí los cuelladores, ¿eh? Corregí los cuelladores y se ve un cuellador acá que caminaba para la carnicería y los entró a sacar sin ninguno, ¿no? A golpe, como dijo. Sí, sí. Y bueno, pero por ahí recibí la crítica, porque resulta que dice, sí, nosotros vamos a mandar para ir con un martillo, con un costo para ir, encontramos en el campo una cosa muerta y la vamos a mandar para ir acá, hay que andar para ir a los paisanos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo no? Y tienda con boleadoras, no sé cómo. Cierto, las dos boleadoras ya están asistiendo y con una bola le golpea. Ah, si no, en vez de andar con el cuchillo en la cintura, que andar con un martillo en la cintura. Ah, las ciencias impagables, las ciencias impagables. Ahora, el cuello tiene que estar bien estaqueado y bien sacado con los engarradores y nada, y no hay que lo cortes. No, ¿qué? Se ve que lo cortes. No, yo no conocí libros ni maestros. Ponte y solo. Porque le digo, eso es una cosa como el chico que va a una escuela y es medio duro, lo espea a otro. Y se va a salir como en tu. Se no aprende nada. No, no, hay que perderse. ¿Y por qué te perdiste? ¿Por qué no te quedo igual? Echando a perder se aprende. Sí, sí, sí. ¿Cuero hay para tirar para arriba? ¡Uf! Aprovechado el estado, hace dos días que estoy sobando. Encima está ideal ahora que está lloviendo afuera. Claro, no hay, no hay, porque se quiere. Sí, por ahí había una letra. Esto casi no habla ninguno, ¿por qué no lo hablan? No, ellos comen nada más. Ah, ¿cómo? Y toman. Viniendo de arriba ni al rayo le tienen miedo. No, no hay, ni al rayo le dan Smoke the Gracias. Gracias. Sí, no es para empezar y terminar. No, no. Hay que tener paciencia. ¿Y esta que tenés ahí? Que le ponga nombre que la tiene. Qué va, ti. ¿Cuántos tintos se utiliza Mónimo para esto? ¿De cuánto es? Y 12, 14, 16, depende. Esta es el otro que la quieras hacer vos. ¿Y cuánto puede salir un bozal de esta? ¿Qué precio puede tener? Y ahora hasta que no se acomode la plaza a nosotros, no te puedo decir. Está jodido. Oh, Dios, está jodido. ¿Y tiene...? Nosotros nos criamos todos trabajando a un peso por día. Y a los postieros que viven en estancia, le pagaban dos pesos por día. Y era una plata. Y la comida. Qué guapo. ¿Y así tiene para anotar? ¿Le gusta anotar así? No. ¿No ha fiado nada? No, no, no. No, 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 no. Al fiado. Lo llevas si puedes y yo lo dejo. ¡Esa! Como tiene que ser. No, más vale, más vale. Por plata no vamos al banco ni por piña en unas paredes. Qué trabajo. El hombre aquel allá. ¿Sabe algo también aprendió? Capaz que sí. ¿Tiene que haber aprendido algo? Que venga, que venga, si uno explica algo también. Venga, compañero, venga, venga. Que se dé la carta de presentación, él tiene que presentar para ver que... Por la cara somos Gómez, así que debo ser el hijo de Martín Gómez. Con eso ya está. Sí. Sí. Y acá está el padrillo. Sí, sí. Al que hemos defendido tanto y lo seguimos defendiendo. Éramos dos hermanos, seguimos siéndolo, pero mi hermano, debido a que ha adquirido otro trabajo, ha dejado, pero sabe mucho de esto también. Muy bien, muy bien trabaja también. ¿Y usted de qué edad empezó con él? Y tendríamos cinco años, seis años. Seis años y trabajábamos este... Bueno, yo digo que tiene un gran valor papá. Nos enseñó este oficio sin obligarnos. ¿Qué quiere hacer cuando uno es chico? Es jugar. Entonces, antes de irte a jugar, hacete la sortija cinco y te va. Entonces uno lo hacía en el ato, pero para irse. Y así no se daba cuenta que aprendía un oficio. Después no sirvió. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Y ahora se dedican a esto, hermano? Sí, 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 sí. Yo tenía diez hermanos y nueve aprendidos de mí. Nueve hermanos aprendidos de mí. ¿Y de dónde la descendencia que tienen ustedes? Bueno, mi padre entrerriano era de Gualeguay. Ah, de Gualeguay. Mi viejo también era de Galarza, ahí cerquita. Ajá. En el tratamento de Gualeguay. Ajá, de allá. ¿Buenas crías han echado los entrerrianos? Y aparentemente parecida. ¿Pero usted ha nacido allá o acá? No, acá. Acá. La prensa es para si he hecho es común. ¿Y cuántos hermanos han sido? Dieciséis. Dieciséis hermanos. Ah, bueno andaba el viejo. Sí. Sí, qué. Porcheros, 4 o 5 mil detalles cada porcheros. ¿Y vino trabajando como peón de campo? Sí. Y ahí se trabajaba con vacas y ovejas. Había treinta o cuarenta mil ovejas. Había una ponte esquila y ahí se pasaba bañando y todas esas cosas. Y en los estudios, ¿usted hizo todos los estudios hasta qué grado tiene? No, no, hice el uno y el dos. Yo dije, bueno, yo no preciso más. Abandonó ya. Una, dos y tres, matarte si querés. Demasiado ya. No, no, en la escuela no. Y criado en el campo no. En el campo. Y choacha, así que debe saber todo las achurías de la gente del campo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué barba. ¿Y de tiempo que se dedica esto, esto nada más? Y ahora sí. Por ahí hay que hacer otro ejercicio. En la casa nunca falta un trabajo para hacer. Hay tinta, hay fruta, hay verdura y todo. Y hay que hacerlo. Leña. Hay que meterle. En sus variedades, Bonarda, Malbec, Sirá, Torrontés, Tempranillo, Cabernet, los vinos Galeano Luna, apuestan a la tradición, aportando frescura y distinción. Vinos Galeano Luna, el cuerpo del vino mendocino que acompaña a Alma Gaucha. Vinos Galeano Luna. www.galeanoluna.com Vinos Galeano Luna. Y acá está toda la herramienta. Cuchillo, pero tiene... Y todo casero porque no sale nunca, a ver si. Todo casero porque no sale nunca. Y acá el pichón, ¿se dedica a la maceta o...? Sí, sí. No sé, no te escapás de esta, sino tenés que comprar el cuero. Nosotros no lo compramos, así que sonaste. ¿Pero ya hacen cuero para vender también, así o no? No, no. Todo para ustedes. Cuero para nosotros. Nos avisan, bueno, tenemos muchos amigos, alguna vaca por parir, o a veces algún novillo que se carnea. Elegí también el cuero, viste, hay cueros para elegir, entonces no lo desperdiciamos. Igual en el yeguarizo siempre algo pasa, o se quiebra, o accidentes que pasan y, bueno, los vamos a colgar. Y, bueno, es la materia prima, es lo fundamental para trabajar y lo sabemos hacer a nuestra manera, pero, bueno, tratamos de que quede bien. ¿Y cuánto tiempo lleva para longear un cuero? Si es hábil, una hora. Una hora. Si es hábil, una hora. Lo que pasa es que la práctica, uno se pone práctico, viste, entonces, aquel que se largue a pelar un cuero le da trabajo, pero cada uno que lo ha hecho toda la vida, en un rato lo hace, en un rato lo hace, sabemos cómo es la mano. Se hagan una fiesta, porque hacen una fiesta acá donde va a haber, y aparece uno con la lonja cortada, el rebenca rota, la rienda cortada, el cabello roto, el bolsado rota, y se juntan un montón. ¿Y cómo se libra? Claro, encima, esperan al último momento casi. Claro, 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 viste, que quieren ensillar y tenés todo roto, y, bueno, a veces, ya en esos arreglos no hacemos, antes lo hicimos, ahora no, por el trabajo, bueno, que tenemos tanto y que somos pocos. ¿Y son ustedes dos, nada más? Los dos, sí, 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 cuando viene alguno medio enojado que no hacemos las cosas, yo le echo la culpa que no está papá, y cuando viene papá, y dice, claro, ya. Ah, está bien enseñado. Pero qué cosa linda, ¿no? Por ahí, en este galponcito, entre sogas, cuántas mateadas, cuántas charlas, ¿no? Qué cosa linda ver. Bendecido, ¿no? Bendecido por Dios, yo digo, este, al que, bueno, yo que nací acá y a uno le gusta esto, yo veo gente de muchos, menos años que papá, este, desgraciadamente no están bien, y con los años que tiene, poderlo tener. Y de esta manera, es un, ¿eh? El mejor premio del mundo que le puede dar Dios a uno, ¿o no? Sí, sí, es así. No se puede decir cuánta edad tiene el padrillo. Cuando saque la cuenta, le voy a contar. Cuando saque la cuenta, no se acuerda, usted era muy chiquito, dice. Él si lo sacan apurado, dice, lo que usted me dé. Lo que me dé. Así que si le das 400, 400. No hay problema si tú estás la... Ya está, ya. Anda retosando todavía. Pero que es medio fácil sacar la cuenta, nació en el 18. En el 18. Así que, no está. No puedo sacar la cuenta porque me falta un pedazo de dedo, acá me voy a quedar corto. Para mandar de servicio, porque me dice que falta esa mocha, ¿verdad? Sí, a las 9 menos cuarto tengo los dedos. Qué bárbaro. ¿Y usted qué siente de trabajar con el pichón así? Bien, hay que cumplir. Y trabajo por trabajo. Y si estás bajo patrón, bajo patrón, y vos estás haciendo una cosa de potencia, deja, 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 deja un palo, deja, 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 ¿no? Si el padre era herrero, capaz que el chico era herrero. ¿Cómo nos educaban, viste? Con poca, porque yo digo, no nos obligaron. Y hoy, bueno, va cambiando esto. Para atrás no se puede volver, y eso es cierto. Pero, este, un oficio es lindo, no perderlo. En una familia, qué sé yo. No sé si en una familia. ¿Cuántos oficios vas a ver que se van perdiendo, eh? Claro, se corta, porque antes era de generación en generación que se venían transmitiendo, es verdad. Sí. Las tuchedoras, las tuchedoras se perdieron todas. No con el yuno, y uno. Un día van a añorar eso de poner, este, y se va a perder y es una lástima. Es una lástima. Se pierde el interés en lo que hacían los viejos. Claro que sí, claro que sí. Es interés, no sé, aquel que anda entre los caballos, el arreglar un caballo. Antes la gente no salió a la calle, no sé, peludo y no, salía con sus mejores pilchas. Sí. O no, ¿eh? Era otro cantar. Bueno, eso se va perdiendo, y eso es una lástima. ¿Y era más orgullo cuando uno hacía las pilchas en el tiempo? Ah, uf, Dios mío, porque sabía que salía con lo que uno había hecho, doble mérito. Este bien o mal, pero era uno... Doble mérito, doble mérito, claro que sí. Qué cosa linda. Y sí, es verdad, por ahí uno habla con los muchachos de ahora, no, papi hacía eso, pero él ya, eso se hacía antes, y como que desvalorizan las cosas que hacían los viejos, ¿no? Pero a uno le hubiese gustado por ahí tener más posibilidades de... Yo perdí a mi viejo cuando tenía 18 años, pero siempre me gustó, y cuando él contaba las achurías que hacía con mi abuelo y la crianza que han tenido, siempre me hubiese gustado tener más tiempo, haber nacido un tiempo más atrás para vivir esas cosas, ¿no? Claro, muchas cosas uno no valora cuando las tiene, y después te queda ese... No sé qué palabra darle. Cuando no están, no están, y no, no, es imposible, porque a uno le queda un recuerdo de alguien, pero cuando uno está, la persona está, él está, uno tiene que, muchas veces está lleno de obligaciones y de problemas, hay que pararse y decir, no, si yo tengo que disfrutar esto, voy a parar, porque mañana los problemas van a seguir, pero el que vos te estás mirando no va a estar. Entonces, viste, aprovechar cuando está a disfrutar ese momento. En vida sirven, te quiero más que en la tumba mil lágrimas, dicen por ahí. Muy bueno. Es verdad. Claro que sí. A veces te da como impotencia que hay hijos que tienen al padre y no lo disfrutas. Claro que sí, eso es cierto. O no lo valoran, o no lo valoran. Yo conozco, no en la familia, gracias a Dios no las tengo, pero conozco a algún amigo, de yo no, con mi hermano no me hablo, o con mi padre, no, para mí se murió, pero no, mi amigo. Eso es, no sé, en qué cabeza cabe, quien nos da la vida, nos da la vida el padre como la madre, esto hasta la tumba llevemos, lo que llevemos hay que, ¿eh? Qué bien. Claro que sí. Es así, es así. Así es mi pollo. ¿Y ya sacó la cuenta de los años que tiene o no? Sí. ¿Ya sacó? Sí, como 26, voy a cumplir. 96. Sí. Mirá cuando yo llegué, será. ¿Ya? ¿Se ve acá? ¿Y con qué se mantenía así, a ver? Para mantenerse así. Sí, siempre luchando. ¿Siempre luchando? Siempre luchando. No fui comidón, no fui, no tomé bebidas a abusar de la bebida y nada, un cagüillo cada tanto, pac. Ah, entonces la garza vos, aquel toma mucho, toma. Ah, no, no va. Sí, sí, sí. No va. Ah, y que tomó moderado, ¿no? Exacto, comiendo. Sí, sí, algún trabajo para una gente importante que se ha hecho. Sí, cinto, licencia. ¿Para quién? Para el príncipe, para el príncipe era, o el rey, Juan Carlos, hizo hacer un cinto, y como a los cuatro o cinco años le agarró la culebrilla al rey y me lo mandó para que se lo cortara de al lado de la bebida y que le quedaran los dos agujeritos que tenía ante el cinto. Y se lo hice, y se lo llevó. Ah, pero mandó para afuera también. Hice un par de botas a una chica suiza. Una chica suiza apareció acá como 20 años, no sabía si quedarme con las botas o con el chico. Ah, pues esas mañas también tienen, todavía le queda. Como dice el dicho, el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Y tenía una portanca de un mes y pico que la habían sacrificado, me las trajeron a las botas de pocho y a las lonjas de pocho también, y las pedí a las botas y las guardé. O sea, como 10 años las tenía guardadas, y un día cayó una chica suiza que quería usar las botas de pocho. Y se lo hice y se la llevó para suiza. Anduvo en Buenos Aires, en el subterrario anduvo en botas de pocho. Y en el campo, esas botas es lo que más nos duraban a nosotros. Las zapatillas, allá los sí, esto es mojado. Y tenía otras, tenía unas largas para correr a los chuches, para correr a los chuches, hasta acá. El pecado negro cuando se seca, en marzo, abril, no entra nada. No entra nada. Con la boleadora. Con la boleadora. Para correr boleado, mañana les enseñaba. Salían, pero para hacer churía nada más o... No, para comer. Para comer, sí. No hay milanesa más rica que la picana de los chuches. La picana, sí. Le pegó alguna rodada seguramente. Sí. Con las cuatro patas para arriba quedó, con el trancón, los guardas de castilla y las pajas. ¿Y el hombre al trote o quedaba abajo? Al trote iba. Al trote, al galope iba. Siempre salí para abajo. Siempre salió para abajo. Vamos a ser capaces con un par de riendas. 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 Gracias. 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 Allá en la Santa María hay yerra de Yeguarizo, de criollo, pesao, mestizo, las tres manadas que había, y en los corrales tendrían como 300 tal vez, y allí el criollaje se ve desarrollando el trenzau para apialar de volcao de payanca o de revés. En la estancia los puesteros son los que hacen la punta, formando una manga en yunta eligen sus compañeros. Me acuerdo que el fogonero era un mocito callao, humildón bien educao que por voluntad llegó, y el capatá lo mandó pa' no verlo desocupao. Lazos torcidos, trenzau, de argolla grande y ligera, y al abrirse la tranquera salió punteando un tostau. Un viejito de volcao le puso hasta la barbilla, echó el cuerpo a la gramilla solo por un por si acaso, y lo pialó con todo el lazo quedando con la presilla. ¡Pucha, qué viejo campero! Se escuchó después de un grito, y era la voz del mocito que estaba de fogonero. En eso un picazo vero halló abierta la tranquera, como diciendo quisiera saber si hay algún baquiano, y le juntaron las manos de revés y hasta la pera. Y como entre gente criolla, está el que recién empieza, y se parte la cabeza pegándose con la argolla. La faena se desarrolla felicitando al mejor, y tragando un sin sabor, dice uno de mala entraña, por una botella de caña voy a probar mi valor. Le apartaron un pesau, con picardilla tal vez. Con ese, demostraré que soy de cuadril templau. Le dieron un remaliau con una mala intención, que se corten el tirón por si con las manos choca, y lo castiguen la boca pa' que no sea fanfarrón. Entonces el lazo agarró, y haciendo grande la armada, algo más de una abrazada de yapa le agregó. Varios rollos le sumó y le dijo a la reunión, Pialar a ese mancarrón para mí no es gran hazaña, si es poco un porrón de caña puede sumarle un cajón. Yo, fanfarrón en el yapa. Yo le copo la parada, le contestó el capatá, pero no lo aguanto más ni a usted, ni a sus compadradas. La cancha está despejada pa' que pueda demostrar, y si no llega a Pialar sepa que en esta ocasión, usted pagará el porrón y yo, se lo haré tomar. Abra le dijo al portero, Abra le dijo al portero y lo esperó reboleando, y el pesau salió buscando la libertad del potrero. Allá lejos muy certero hasta el encuentro le entró, y el achusmao se agrandó pensando llevarla en fija. En cuanto le echó verija el pesau, ni lo sintió. Quedó de mano cerrada, por la brutal quemadura. Cabizbaja la figura al oír las carcajadas, mientras de cola parada y mirándose los costau, pegó un bufido el pesau, victorioso en la ocasión y el lazo, y el lazo cual culebrón, quedó en el campo tirado. ¡Epa, los tiempos de Pialada! ¡Qué bárbaro, ¿no? Ahí salió bien todo, ahí salió bien, hay que verlo. De cerca más bonito. Ese sombrerito, ¿cuántos años hace que lo tiene? Como 150. ¿Y ya era usado cuando la comprote? Es que el sombrero le ponía la gorra vasco, la gorra vasco le ponía la paga de jovón, le ponía el asador caliente y le ponía la gorra vasco. Y es que anda muy bien, es un tanto rifuque y así va quedando. Además, con la gorra te gorrían, después se pone triste. ¿Hay quizás sombrero? Ya le ven que si anda a caballo y se le vuela la gorra, ya está listo. Y cuando cae el sombrero con la boca para arriba, también le maraseña. No es más fácil para poner la cabeza, ¿no es? En estos tiempos donde se siente la ausencia de los festivales, de poder compartir una mateada, un abrazo con los amigos, he decidido hacer una actuación vía streaming para compartir con todos ustedes, un vivo, sí, para poder llegar a sus casas y que ustedes me comenten por ahí mientras están viendo el vivo, de dónde son, de qué parte del país están mirando, para mandar un saludo, para charlar un poco. La fecha va a ser el 22 de noviembre a las 20 y 30 horas. Acá les dejo un poquito la publicidad y desde ahora en más ya pueden ingresar a la red social www.almagaucha.com.ar para adquirir sus entradas. Los espero, recuerden, 22, 22 de noviembre a las 20 y 30 horas quiero llegar a sus casas para compartir con todos ustedes. Agenda la fecha, domingo, 22 de noviembre, Milton Pino en vivo, por streaming. Reserva tu entrada a través de la página de www.almagaucha.com.ar Un show para no perderse. Recordá, domingo, 22 de noviembre, Milton Pino entra a tu casa. La red social de Alma Gaucha, donde ustedes pueden ingresar, la dirección siempre aparece acá abajo, www.almagaucha.com.ar Sigue recibiendo videos, sigue recibiendo amistades de distintas partes del mundo que se están suscribiendo. Ustedes no pierdan tiempo porque es gratuitamente. Ponen ahí www.almagaucha.com.ar y se suscriben y forman parte de esta red social para hablar de las mismas cosas, del mismo sentimiento por este ambiente de la paisanada. Hoy van a poder subir videos para poder aparecer en el programa de Alma Gaucha como en el caso de esta gente. Hoy compartimos estos videos con todos ustedes. Gracias. 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 Martín Gómez se enteró de que nosotros estábamos recordando esta historia de su padre y de una forma u otra lo mantenemos vivos, ¿no? Decía un pierre, no me han de dejar morir lo que repitan mis cosas. Y por eso nosotros queríamos de que el viejo Martín Gómez con sus historias siga vivo, de que el pueblo lo siga recordando. Y su hijo dejó este videíto para saludarlo a todos ustedes. Después del pichón seguimos con la última parte de la historia del viejo gaucho llamado Martín Gómez. Pino, un abrazo grande. Estás otra vez con tu programa. El rancho sigue igual donde estuvo el viejo y está acá sin verlo. Un abrazo grande y que andes bien hasta cuando vos gustes, hasta cuando gustes, paisano. Un abrazo de los Gómez. Estamos en el mismo lugar y haciendo lo mismo. Suerte. Bueno, y ahora se toma un descanso ya con esto. Vete a charla, después va a tener que entrar a la maceta el hombre otra vez. Sí, no, no, eso no. Y ahora no circula la sangre, se paraliza ahí. Hoy en la actualidad acá no hay ningún caballo guapo. Lo andás vos un caballo y capaz que lo andás de cuatro o cinco negros. No, no quiere más. No quiere más. Pues dejado, no se anda. Y el caballo recién lo ha podido recorrer la república a la gente que quiera entera sin darle descanso. De galope. Lo que me llama la atención, ¿nada de antiojo usted? Todavía no. Todavía no. Todavía no. 96 años todavía no es antiojo. Acá dentro de 20 años por ahí vamos a empezar a usar recién. Claro. Cuando sea viejo. ¿Sabes por qué? Pero la vista es joven. Ven cosas lindas o cosas feas. Y uno por ahí quiere engordar la vista, ese joven. Ah, sí, engorda pero queda ciego. El lobo es traicionero. No, es un chico, vos lo agarrás con un juguete, un chico, este, y viene otro, y le muestras eso, ¡ay! y el que tenía y agarra el otro. El dojo, ¿eh? Ahí viene el mate. ¿Se viene el mate? ¿Se viene el mate, compañero? Ay, sí. Es sí el compañero, es sí el compañero. ¿A usted con qué le gusta el mate? Solo, solo. A mí me gusta con salami, que eso me gusta. No, 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 no. 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 No era muy sana de salud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando vi la cocina, la estaba oscureciendo, vi la cocina y no había nadie. Cuando salgo por fuera, que ya me venía otra vez para acá, sentí un quejido, había salido, agachado en la ventana el postillo de la luz, del niño, la entró y cayó muerta. Se extraña mucho a la compañera, sin duda, tantos años. No me escucho, claro. Minero, yo lo conocí, tuve la desgracia por ahí de conocerlo allá en La Desgracia. ¡Eh, qué halago, en cojín, en cojín! Pero por culpa de usted, hemos llegado para acá con la gente de Alma Gaucha y es un gusto haberlo encontrado otra vez. Y espero que pase mucho tiempo otra vez para que nos volvamos a ver. Yo también pienso lo mismo. No, al contrario, agradecerles a ustedes, Milton, a Cristian, a Natalia, que se hayan llegado hasta aquí, hasta este pago de rancho, a conocer a Don Martín Gómez, una leyenda que vive, ¿no? Como digo yo, y que son de esos ídolos de carne y hueso que los tenemos a la vuelta de la esquina. Que no es necesario buscar ídolos efímeros o de barro en la televisión, pues los tenemos al lado, sobre todo como ejemplo de vida, de humildad, de sencillez, un hombre sin revés. Como yo digo, algo bohemio, algo soñador y que hizo toda su vida lo que ama, que es la soguería, dedicándole horas y horas a la soguería. Como cualquier otra persona que quiera desarrollarse en lo que hace, tiene que ponerle horas. Y Martín le ha puesto horas. Y sí, se ve tanto. No. Ponerse a sacar los tientos, creo que sacándose los tientos que hay acá, hay tiempo para salir. Y bueno, ustedes han podido escuchar y ver lo que es Martín, lo que son sus manos, hablan por sí solas, lo que es su mirada y su experiencia de vida, ¿no? Así que, bueno, agradecerles a ustedes de parte del Centro Cultural Martín Gómez, que llevamos el nombre orgullosamente de Don Martín. Somos un grupo de gente que queremos promocionar la obra de Martín. Va a ser un espacio más de esta difusión de la obra de Don Martín. Y bueno, y a Néstor, a su hijo, un amigo y una persona que ha seguido el legado de su padre. Aquellos que les gusta, que tengan facilidad en las manos, que es un noble trabajo el cuero, no perderlo sería importantísimo. Por eso, a veces a uno no le conviene, no sé, ir hasta la rural, porque perdemos tiempo, tenemos mucho trabajo acá, pero no, se va. ¿Para qué? Para ayudar a que a otro que está empezando, claro, tratarlo de darle ese incentivo que lo necesita. Una vez dice que tomó el subte, no sé si les contó. Bueno, resulta que este hombre flore, cuando me lo conocí en el año 61, me dice, este año se va a hacer la exposición rural, así que espero que va a ir. Y yo como un muchacho chico relegado, que esté en el aire, le dice, no, yo a Buenos Aires voy porque no saluda a nadie. Y se quedó callado, no habló más. Y cuando ya se iba a despedir para irse, me dice, bueno, yo me voy a retirar, así que lo espero en la exposición en Palermo, porque si usted no va, yo lo vengo a buscar. Más verdad, imposible. Así que podía sentar tranquilo, que igual lo llevaban. Yo acá mis señores tenían una tía frente a Constitución, en Salta, y yo fui a parar allá y ahí me enseñó cómo tenía que venir en la mañana a tomar el subterráneo, para ir a Palermo. Bueno, me fijó, bueno, pasé. Pero cuando llegué, alzaba el tren de abajo, ¡pah!, había un incentivo. Todos corrían por una puerta, todos corrían por otra puerta, todos corrían, pero ya 40, 50, 100. Con Dios que se conozca, miré para arriba, estaba en ese colectivo, Daniel. Con valija y todo. ¿Lo habían llevado para adentro? Ya lo empujó dentro. Me quedé calladito, digo, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero que le deje un mensaje bueno para toda la gente del programa, un resumen de lo que ha sentido en toda su vida, y para que deje una enseñanza, más para los chicos, para la juventud. Yo no los puedo enseñar, nada. Y se me van a venir todos para acá. Usted, usted túmbelo, yo se los pateo, si quiere. ¿Y cuál es el rengo? El rengo en la... No me lo doy con la otra. ¡Ah! No. Decimos así como boteche. Hemos agarrado la que va lejos. El buen presentarse, alguien tener un contrato sano, es el que va lejos, y entra donde quiera, en la parte del mundo, si señor, no señor, vale, esta mañana, y claro. Es la que va en todo el mundo, va. El respeto y la humildad. Exacto. Esa no tiene, no hay plaza con que pagarla. Y ahora que estamos fundidos, medio se la vamos a pagar. Hay que pedir al fío, pues. Y yo contento que había guardado monedas de un peso, de 20, de 50. Y nos ganaron los verdes. Se achicaron todo. Quedó en uno de los cuadernillos ya de mi viejo, que decía, no he de hablar de ladrillero, ni del que hace carbón, porque no tuve ocasión de andar por ese sendero. Pero se sobaron cuero a golpe de una maceta, y he arrastrado la maleta los días enteros mojado, y jamás me quedé sentado pa' ganarme una galleta. No hubo lugar pa' jugar en la etapa de mi infancia. Siendo hijo de peón de estancia, mi juego fue bolleriar. Temprano había que ordeñar y llevar leche al poblado. En un petizo gateado cuantas veces renegué, y hasta de bronca lloré cuando quedaba empacado. Desde chico nos han dado tantos retos como azote, porque había que andar al trote las horas tras del arau. Y caminaba encorbao cargando bolsa en la chata, y sin pensar en la plata que uno podría ganar, pero había que transpirar pa' pagarse en alpargata. ¡Ah, sí! Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo, no tiene revés. En las pampas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley. Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo, no tiene revés. En las pampas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley. Es el estribillo. Direct TV, la pasión del deporte, canales exclusivos, y la mejor programación, están en Direct TV siempre. Accede ahora a nuestro servicio, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp. Tenemos el mejor asesoramiento, Javier Acosta, agente oficial, Direct TV. Bueno, mi gente linda, llegamos al final de otro domingo por la pantalla de NET TV. Yo, en la voz de toda la producción de Alma Gaucha, quiero decirles gracias nuevamente a ustedes por habernos elegido. Espero que les haya gustado esta historia que les trajimos en este domingo. Y bueno, pueden dejar sus mensajitos, pueden comentarnos de dónde estuvieron mirando el programa hoy en la red social www.almagaucha.com.ar Ahí pueden subir sus fotos, sus videos, o en el Instagram, el Facebook de Alma Gaucha, o en el Instagram y el Facebook mío que aparezco como Milton Pino. Nada más que decirles será hasta el domingo que viene. Un pierre decía, el tata un pierre decía el día que yo me muera cuando ya descanse en paz. Todo el gauchaje. Quizás tirar volcarse mi taba, murió, murió un loco que cantaba para nosotros nada más. Hasta el domingo que viene, mi gente. ¡Adiós!